Buenas tardes, gracias Ryan, amigos de la prensa, amigos de la defensa civil, al director de la oficina para la gestión del riego y cambio climático, hoy le agradecemos la compañía, a los amigos de S.A.R., a los amigos de Basura Cero, al cuerpo de Montero Voluntario, se ha hecho la oportunidad para recordar que en el año inmediatamente anterior, llegó una persona a la dirección de TACSA, Carmen Patricia Calcedo, y se reunió conjuntamente con una serie de entidades un proyecto estratégico que se llama Desplatifica tu ciudad. Este proyecto estratégico contemplaba varias acciones que permitían no solamente la puesta en marcha de una resolución que busca liberar la ciudad de la contaminación por plástico de un solo uso, sino que además busca crear o sentar las bases para una ciudad ambientalmente sustentable, una ciudad que pueda ser un destino turístico de gran altura, sin contaminación de plástico y microplásticos de las playas. En ese entonces este proyecto se presentó en varios aspectos, entre ellos el que fue motivar a la ciudadanía samaria para hacer deporte, pero que a su vez fuera generando una conciencia ciudadana de liberar nuestros ríos, nuestro mar y nuestro ambiente en el plástico. Fue así entonces como 2020 años, realizaron su inscripción y nos acompañaron en esta primera versión de la 5K Libera Ciudad del Plástico. En ese entonces fue tan importante la participación de todos los sectores de la sociedad que logramos arrancarle a esta ciudad más de 65.000 botellas plástica que se encontraban concentradas en los ríos, en los cerros y en toda la ciudad de Santa Marta. Decidimos entonces con el apoyo del señor Alcárez, que en este momento hizo el recorrido de la 5K, de que para este año haríamos una segunda versión y haríamos una descontaminación mayor de la que pudimos hacer el año pasado. De hecho sea de paso, el DAXA ha venido en su proceso de intervención de Desplatifica tu Ciudad, adelantando más elevaciones que han llevado a que la ciudad comience a tomar conciencia sobre la no utilización del plástico y del hipoporte en un solo uso. Al día de ayer domingo lanzamos también la campaña de Desplatifica tu Estadio. Hemos logrado centrar en el corazón de los hinchas del fútbol colombiano, más que todos los hinchas de la Unión Guadalena, también la iniciativa de Desplatificar el Estadio y dejar las tribunas completamente libres de estos materiales de un solo uso que se consumen durante cada encuentro deportivo. Libera tu Ciudad del Plástico, entonces presenta para este 2015 la segunda versión de la 5K de Desplatifica tu Ciudad, con un cronograma que inicia a partir de mañana en cuatro puntos de inscripción, los cuales son el Parque del Junti, el principal punto, el Parque de Bolívar, el Complejo Deportivo Bolivariano y el Parque de Guantó. Lo requisito para esta segunda versión de inscripción, donde los que quieren competir no tienen que cancelar absolutamente nada, solamente porque van sus botellas, tenemos para ello unas fechas establecidas 26 al 23 de... 26 de febrero al 26 de marzo las personas podrán acceder presentando presentando 20 botellas plásticas de cualquier de cualquier gran tamaño, no necesariamente tienen que ser de 400 mililitros como estableció el año pasado, sino de cualquier botella para poder presentar su inscripción. Tenemos entonces la segunda etapa que es de 26 de marzo al 27 de abril con 30 botellas plásticas para que no me quieran o me despiden a ser parte de la... de la... de la inscripción de la carrera y una tercera etapa llevada del 22 de ayer a las 2 de mayo que es la fecha en la que se cierra definitivamente la inscripción a las 5 horas y eso se hará con 40 botellas. Los participantes menores y las 14 años no pueden no poder participar porque se ha contengado conjuntamente con Inredi la edad para participar este 14 años en adelante tendremos un horario de atención que sirve para que todos puedan acceder estarán atentidos ahí por personal de taxa y el horario va a compartir desde las 8 y las 12 del día y de 2 a la tarde de 9 a 12 y de 3 a 6 es el horario que completa la inscripción el recorrido 5 kilómetros este año variamos ese recorrido por virtud de que la avenida del río donde el año pasado realizamos el recorrido de la 5 está siendo intervenida entonces hemos cambiado este año el recorrido del cual le vamos a dar relevancia al complejo deportivo de la Peñoba Ibariana para que sea desde este punto donde inicie la carrera la cual tomará por la calle 22 hasta llegar a la carrera primera luego la carrera primera hace un giro hacia la derecha y llega hasta la calle 15 en la calle 15 hacia la derecha nuevamente y toma todo este rumbo hasta la avenida del Hijo Estado donde llega en la carrera 18 frente a la estaca del Bérez ahí ahí estará llegando esta carrera y contenta los 5 kilómetros establecidos para el recorrido para durante el transcurso de esta carrera tendrá 5 6 puntos de hidratación y se espera que con el apoyo de los organismos correspondientes podamos tener una buena carrera completamente tranquila y sin inconveniente luego que termina el proceso de inscripción que es el 2 de mayo tenemos hasta tenemos los días 29 30 y 31 de mayo para entregar los guis los guis de la carrera este guis consiste como lo hicimos ya inmediatamente anteriores una camisera una tola y un termo este que como lo decíamos anteriormente se accede a través de la inscripción en la síntoca con postrella plática lo cual no tiene un posto para los participantes en esta segunda versión de la 5K esperamos que podamos como lo decía la doctora que patrín patrín en el video tener la presencia de 40.000 almas de 4.000 almas corriendo en esta 5K ya que sería el doble de lo que tuvimos en la primera versión donde tuvimos concentradas 2.020 personas este proceso lo ayudaremos dirigiendo y organizando desde el LACA bajo la supervisión del señor alcalder Alejandro Martínez así mismo una de las entidades que más importancia toma en esta 5K es la oficina de el del Rismo quien nos ayudan a organizar y a coordinar todos los organismos de socorro todo el proceso de atención médica propietaria y así mismo también cobra mucha importancia el trabajo realizado por SMART durante todo este proceso por cuanto ellos son la entidad que nos apoya en el recaudo de del plástico que recogemos eso pues entonces señores amigos es el proceso de ejecución de un proyecto tan importante como es de Tlatifica tu ciudad a través de la carrera 5K de Tlatifica tu ciudad que es la ciudad de Tlántico de Tlántico de Tlántico de Tlántico de Tlántico de Tlántico